Desde muy chica, a los 13 años comenzó explotando su imagen, pero en esta última etapa se dio cuenta que lo suyo era la música y se convirtió en una de las DJ del momento. Está casada con el turco Naim, es Amelia Atías y sobran los motivos para que la conozcamos juntos.